Hola, sin nada más que decir vamos a comenzar con el tema. En esta ocasión es, las características e intención comunicativa del lenguaje periodístico y del lenguaje publicitario. Es importante reflexionar sobre cómo estos se clasifican. Primero el lenguaje periodístico, se caracteriza por cubrir la necesidad del lector de conocer lo que sucede en el mundo, después hallarás el lenguaje publicitario el cual usa tanto imágenes como texto de tal manera que le da una carga emotiva y valorativa. Así que veamos estos dos con más detalle. ¡Gracias! 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 El lenguaje publicitario es aquel que intenta llamar la atención de los usuarios y convencerlos de realizar una determinada acción que no necesariamente debe ser la toma de la decisión de compra! Existen dos tipos de publicidades. La offline y la online. La primera se refiere a la física, la más antigua y la que más medios tiene en distintos ámbitos como la prensa o la radio. Mientras que la segunda es la más moderna y la que actualmente está permeando en la publicidad. Esta se puede encontrar en por ejemplo el email. Ahora, algunos conceptos clave de la publicidad. 1. El plan de medios. 2. Las métricas. 3. Publicidad en las más importantes redes sociales. 4. Agencias de publicidad. 5. Las compañías publicitarias. 6. Tipo de formato de publicidad. Y bien chavales, sin nada más que decir me retiro. Espero que les haya gustado la información. Adiós. ¡Suscríbete al canal!